Facundo, ¿cómo vas? Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP te estoy saludando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder saludarles para hablar de este tema que me parece importante. Importante, al margen del informe epidemiológico nacional, porque es una situación que nosotros venimos advirtiendo desde el inicio de la gestión, ¿no? El incremento de la tasa de sífilis es un hecho ya desde hace muchos años. Yo diría aproximadamente unos 20 años que la tasa de incidencia en sífilis no ha dejado de crecer de manera sostenida en la Argentina, pero que también responde a un contexto que no es exclusivo, ¿no? Ni de la provincia de Santa Fe, ni es exclusivo de la Argentina, sino que hay también una cuestión regional en las Américas y hay una cuestión global. Si ustedes buscan a través de internet, van a encontrar que situaciones similares se replican a lo largo de todo el mundo. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido informes al respecto y planteó estrategias de abordaje de este problema, porque en las Américas hay un incremento del 30% de la tasa de incidencia en sífilis en el grupo etario de los 15 a los 49 años. Es decir, que es un problema que requiere una respuesta concreta, porque sí, los números son reales, los números alarman, pero también ahí en el medio está cómo accionamos, ¿no? En ese sentido para tratar de que esos números puedan ser controlados y sobre todo generar conciencia. Conciencia en el cuidado, conciencia en la prevención, conciencia en la detección y fundamentalmente conciencia en la detección también para la cura, ¿no? Porque la sífilis tiene cura. Ahora, Facundo, dos conclusiones que se me vienen hacia la cabeza muy parciales, obviamente, con los datos que me estás dando. Primero que los órganos oficiales de salud, tanto provinciales como nacionales, ya venían advirtiendo de esta situación. ¿Por qué no se escuchó antes? Es una pregunta que me surge así. Y segundo, más amplia en ese caso, es si en las Américas se está dando también un incremento en la tasa de contagios, que no es del 40, pero sí del 30, ¿no es descontextualizado lo que está ocurriendo en el país tampoco? Sí, efectivamente, no es descontextualizado. Esto me parece que es importante poder remarcarlo. Lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, lo que está sucediendo en Argentina, no sale de un marco general de lo que está pasando en el mundo en relación a esta infección de transmisión sexual en particular. Yo coincidero que, o parte del análisis que hago, es que lo que hay acá en los últimos años fue un corrimiento de la mirada de esta infección de transmisión sexual, así como otras, porque en la década del 90 lo que pasó fue que todas las miradas se colocaron en el VIH, ¿no? Exacto. Con un cierto sentido, ¿no? Exacto. Entonces, todas las estrategias de las políticas públicas o las estrategias sanitarias globales se focalizaron en cómo controlábamos la infección por el VIH. Y, de alguna manera, esta infección, la sífilis, quedó de lado, producto también de que no contábamos con todo. Contábamos con el agente causal, contábamos con los métodos de detección, contábamos además con la cura a través de la penicilina. Y, sin embargo, a pesar de que contamos con todas las herramientas microbiológicas y las herramientas médicas, la tasa de incidencia no deja de crecer. Entonces, hay que hacerse un replanteo de cómo abordamos este problema, que es un problema complejo, desde diferentes aristas para lograr, por un lado, la concientización de la población y, por el otro, con un sistema sanitario que esté a la altura de la respuesta que hay que dar ante estos números que ustedes mostraban. Yo creo que, en ese sentido, el Ministerio de Salud de Santa Fe, y esto es, digamos, una línea política directa que baja desde la ministra Silvia Ciancio, de que tendríamos que poner el tema en la agenda pública, por eso estamos acá y por eso hemos estado con anterioridad en otros medios de comunicación también, transmitiendo esto. Hay un problema. Lo mejor que podemos hacer es reconocer el problema y trabajar en consecuencia. Si no, no lo vamos a poder solucionar. Ahora, como profesional, ¿qué nos podés decir que debemos saber de la sífilis? ¿Qué es? Bueno, sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Se evita, supongo, con el uso del preservativo. Nos dijiste recién algo fundamental. Se cura. ¿Qué más debemos saber de esta enfermedad, Facundo? Bueno, me parece que ahí, budista en la tecla, es una infección prevenible. Entonces, como es una infección prevenible, el método adecuado para la prevención o para reducir la posibilidad de una infección por sífilis, así como de cualquier otra infección de transmisión sexual, incluida el VIH, es el preservativo. El preservativo es la mejor herramienta que tenemos para poder prevenir este tipo de infecciones. Y la sífilis en particular. Por el otro, esto me parece que es importante, traer también la cultura de la detección, ¿no? De poder detectarme, básicamente poder hacerme el test. El test de VIH y también, ¿por qué no? El test de sífilis y el test de hepatitis B y de hepatitis C, que son testeos que están a disposición de manera gratuita, confidencial, anónima, en todos los defectores de salud públicos de la provincia de Santa Fe. Si yo voy a cualquier hospital, si yo voy a cualquier dispensario, cualquier SAMCO y pido que me hagan estos testeos, como vos dijiste, de forma confidencial, de forma anónima, tranquilamente puedo acceder a esa situación, a esa instancia. Sí, efectivamente, es así. Está a disposición en cualquier sector de salud pública de la provincia de Santa Fe. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? El análisis de sangre tradicional, que es por extracción, que sacan la sangre del brazo. Y después también otra estrategia nueva que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud, fundamentalmente con operativos específicos o a partir de fechas específicas, promover el testeo rápido de VIH y sífilis, que es un testeo dual, es dos en uno, podríamos decir, cuyos resultados se entrega a los 15 o 20 minutos desde que me toman una pequeña gotita de sangre, una muestra de sangre que se hace a partir de un pequeño pinchazo en el dedo gordo de la mano. Ese análisis, digamos, ese testeo no es confirmatorio en caso de que dé reactivo, pero sí actúa de alguna manera como una alerta y a partir de ahí hay que hacer un análisis de sangre tradicional para confirmar ese resultado reactivo, pero si da negativo, sí es confirmatorio. Entonces, creo que son dos herramientas que están a disposición para toda la ciudadanía, para todas las personas que las pueden aprovechar y también entender, y esto me parece que es importante, que no hay necesidad de tener un síntoma para llegar a hacerse ese tipo de testeo o ese tipo de análisis. Me parece que deberían formar parte de los análisis que uno hace habitualmente. Exacto. Hay que controlar. Me parece que ese tiene que ser el mensaje. El mensaje tiene que ser, vamos, uso de preservativo, que hay que controlar la salud y en este caso también infecciones de transmisión sexual, incluida la sífilis. Está a disposición, vuelvo a repetir esto, es gratuito, es confidencial, es anónimo, entonces no hay nada que nos pueda impedir. Yo sé que cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual a veces aparecen, aún todavía hoy, cuestiones vinculadas a la vergüenza, al estigma, etc. Pero me parece que lo importante acá es, por un lado, el cuidado del propio cuerpo y con el cuidado del propio cuerpo también está el cuidado del otro, de la otra persona con la que me relaciono. Y además, en esto también se juega la posibilidad de que si vos tenés un diagnóstico reactivo, particularmente en la sífilis, puedas acceder al tratamiento. El tratamiento en la provincia de Santa Fe también es gratuito. Según el criterio médico, se va a colocar una inyección de penicilina para inactivar la bacteria o tres inyecciones de penicilina que van a matar la bacteria y en consecuencia la persona a partir de ese momento ya va a estar sana. Es decir, que es algo que se resuelve bastante fácil, ¿no? Sí. Pero para eso tenemos que poder detectar y fundamentalmente prevenir, porque lo ideal no es llegar a eso, ¿no? No, está bien, está bien. Te consulta mi compañera, Luna Echagüe. Facundo, ¿cómo estás? Si hay que poner de un lado el mayor porcentaje, ¿nos inclinamos hacia la ignorancia o hacia la falta de interés en el cuidado del cuerpo y en el cuidado de los controles que estás remarcando? Mirá, yo creo que todos tenemos un poco de responsabilidad en esto, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que haya un corrimiento de la mirada sobre este tipo de infecciones o sobre la sífilis en particular también habla del lugar que se le ha dado en la política pública en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido también hay cosas para hacer, hay cosas para mejorar, para ponerlo en la agenda o en la mesa de las personas todos los días, en las conversaciones de todos los días, no para asustar, porque nunca hablamos de asustar a nadie, sino simplemente para tratar de generar un grado de conocimiento que permita a las personas tomar decisiones informadas en relación a su salud. En este caso, específicamente, la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Vuelvo a insistir con lo mismo. Esto es bastante sencillo. Es preservativo, es control a través de testeo, y si hay un caso reactivo, sin miedo, vamos hacia el tratamiento que nos va a permitir curarnos. Yo creo que el mensaje es ese y, de alguna manera, creo que estos números lo que vienen a hacer es a tratar de terminar de poner en el centro un problema que ya sabíamos que existía. Claro. Miren, yo antes de ser funcionario y de estar a cargo de esta dirección, siempre, toda mi vida, di talleres de salud sexual integral en las escuelas, con grupos de jóvenes, con personas adultas, en diferentes lugares del país. Y que era algo común que nos pasaba cada vez que íbamos a esos talleres, que cuando tratábamos con pibitas y con pibitos, adolescentes, jóvenes, vos hablabas de sífilis y no la tenían en el radar. Claro. No la conocían. Y cuando hablábamos con grupos mayores, ¿qué era lo que pasaba? ¿Otra vez volvió eso? Claro. Pensá que está erradicado. Ha habido una ausencia en el medio. Ha habido una ausencia. Ahora es el momento de hacernos cargo de esa ausencia y tratar de que esos números no sigan creciendo. En la medida de lo posible, amesetarlos. Y es más todavía lo ideal empezar a hacer que bajen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!